Loki tiene un nuevo poder, ahora viaja en el tiempo. En el episodio número 5 de Loki, se mostró lo que ocurre cuando el universo comienza a desintegrarse, por culpa de la destrucción del telar. Loki ha viajado entre distintas realidades, intentando reclutar un grupo, para salvar la ABT. Pero en el camino descubrimos algo increíble, que cambiará el universo de Marvel para siempre, el inicio de uno de los héroes más poderosos de toda la existencia. En este video, estaremos hablando de lo que significan los nuevos poderes de Loki, y el final de este episodio, para el universo de Marvel. Y si te gusta todo lo relacionado a Loki, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos, a Oasis Geek. Este episodio comienza con Loki viajando en un bucle temporal dentro de la ABT. Aquí el sistema está intentando salvarse, y activa un código llamado Código 1-2-2-9. Debemos hacer una pausa y reflexionar sobre lo que esto significa. Loki en esta temporada, ha demostrado una nueva habilidad, el poder de viajar en el tiempo. Esta fue la gran sorpresa en este episodio, pero no se explicó cuál fue el origen de este poder. Podemos especular que la ABT tiene un sistema de defensa, que le otorga la habilidad de viajar en el tiempo a alguna persona. Quizás ese failsafe que se activó fue Loki. Quizás aquel que permanece, tenía un tipo de tecnología, que le dio esta habilidad a Loki, para que así le ayudara en el pasado. Sea cual sea la razón, el viaje de Loki en el tiempo lo cambia todo, pero de esto hablaremos más adelante en el video. Loki comienza a viajar entre realidades, donde se encuentra a cada uno de los integrantes de la ABT. Por alguna razón, Loki viajaba entre estos lugares. Y al final del episodio se les explica, que Loki desarrolló la habilidad de sentir el aura temporal de sus amigos, y transportarse a ellos. Como mencionamos en nuestro video anterior, Mobius, es un vendedor de jetskis, que vive una vida aburrida, pero que acepta el llamado del deber. Aunque al principio considera que Loki está loco, al final acepta ayudarle, porque ve a OB, utilizando la tecnología del Tempad, luego de que el telar se destruyera. Cada uno de los integrantes de la ABT, fueron reiniciados en sus líneas temporales originales, pero aún así, fueron destruidas. Yo lo que creo que ocurrió, es que Kang el Conquistador, está explotando estas realidades, pero Loki, tiene la habilidad de viajar en el tiempo, entre estas realidades, y en el pasado y el futuro, lo cual significa que Loki puede pelear en esta guerra, y transportarse a donde desee, siempre y cuando se encuentren sus amigos. Hablemos de OB. Este era un científico y escritor de ciencia ficción. Su historia es muy similar a la de Victor Timely. OB no quería ser científico en su época, porque se sentía limitado. Él prefería escribir ciencia ficción, y soñar con tecnologías que no existían en su época. Victor Timely, era igual. Era un científico atrapado en la época incorrecta, y ambos tuvieron el mismo origen. Victor recibió el manual de la ABT por parte de Renslayer, pero OB lo recibió por parte de Loki. Creo que esta versión de OB, que recibe el manual de la ABT y crea el Tempad, es la versión que posteriormente ayudará a aquel que permanece a crear la ABT, y que luego juntos crearán el manual de la ABT, el mismo manual que posteriormente les inspirará a ambos, a convertirse en científicos que trabajarán en la ABT, cumpliéndose así el ciclo eterno. Es posible que Mobius también se convierta en esa versión que ayudará a aquel que permanece, luego de que se le borre la memoria de sus hijos Sean y Kevin. Creo que Loki, intentando detener la destrucción de la ABT, la está creando, lo que también podría ser un bucle en sí mismo. Algo que me pareció interesante, es que Mobius le preguntó a Loki si OB era su amigo, y Loki le respondió que lo será en el futuro, como dando a entender que ese OB se convertirá en el que vimos en episodios pasados. Sin embargo, el episodio nos muestra que Sylvie no desea ayudar a Loki. En nuestro video anterior, teorizamos que la persona que podría regresarle los recuerdos a los empleados de la ABT, era Sylvie, y así se confirmó en este episodio. Pero Sylvie no deseaba ayudar a Loki. La falta de ayuda y pérdida de tiempo, causó que las realidades colapsaran. Loki estuvo al final de la realidad, y fue la última persona que quedó viva. Sin embargo, logró controlar su poder, y viajó en el tiempo. Durante este episodio, Loki tuvo una conversación con OB, donde OB le decía que Loki debía aprender a controlar sus poderes, y finalmente, Loki lo logró. Al pensar en las personas, Loki es capaz de transportarse a ellas, no importando en qué parte de la realidad se encuentren. Esto convierte a Loki en la persona perfecta, para reclutar a los Vengadores, para enfrentar a Kang. Loki puede viajar entre realidades, con tan solo pensar en una persona. De seguro su hermano, sería la persona hacia la que Loki podría transportarse con mayor facilidad, y luego, involucrar a los Vengadores. Pero de esto, hablaremos más a profundidad después. En este episodio, también se nos mostró que Loki ha convertido en su propósito de vida, el estar con sus amigos, y salvar la realidad. Con la habilidad de Loki de viajar en el tiempo, más sus habilidades mágicas que hemos visto en otras películas, Loki se acaba de convertir en una de las entidades más poderosas, en el universo cinematográfico de Marvel. Pues podría aparecer en cualquier película, y reescribir el pasado como mejor lo desee. Marvel acaba de crear un dios, y no debemos tomar esto como un poder más. Este es el inicio de uno de los personajes más poderosos que veremos en la dinastía de Kang. Ahora bien, estamos a solo un episodio de concluir esta temporada. En el próximo episodio, es posible que se nos revele cómo se creará la AVT. También se nos mostrará la verdadera amenaza en el multiverso. Y posiblemente a Loki viajando a donde esté Thor para reclutarlo. Creo que será el inicio de esta nueva fase, y hasta el momento ha sido uno de los mejores inicios. Pero cuéntame lo que piensas, ¿por qué crees que Loki ahora puede viajar en el tiempo, y cómo usará estos poderes? Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Estás en Oasis Geek. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!